Con el objetivo de brindar servicios por parte de profesionales en el área de la salud a domicilio o al hospital donde se encuentra el paciente, surge Armonía, quienes desde hace tres años ofrecen servicios de cuidados médicos con amplios horarios de atención. Te platico que nuestros servicios son las 24 horas, los 7 días de la semana. Tenemos servicios de enfermería a domicilio, neonatología, pediatría, geriatría, cuidados paliativos, cuidados intensivos y estos servicios se prestan en el domicilio o en la clínica o el hospital donde se encuentra el paciente. Además de atención médica para todas las edades, el servicio de cuidados infantiles por medio de niñeras preparadas para brindar atención desde recién nacidos hasta niños de 12 años de edad ha sido uno de los servicios más solicitados para Armonía. Manejamos también lo que son niñeras. Este servicio lo empezamos hace un año y medio y realmente nos está funcionando bien. Tenemos conocimientos en primeros auxilios y eso nos da ventaja como empresa a que las niñeras que están dentro del servicio de Armonía todas son profesionales en salud. Con dedicación, amor y profesionalismo, Antonio Corrales describe el desempeño de sus trabajadores, ofreciendo además el servicio de planes alimenticios basados en las necesidades de cada paciente. Mirel Villegas, Meganoticias.